Continúa la ronda de contactos vecinales del candidato a la Alcaldía de Zaragoza por el Partido Popular Eloy Suárez. El almozar ha acusado al alcalde Juan Alberto Belloc de seguir vendiendo humo con proyectos como la milla digital. Realmente se constata la política de Belloc, esa política de vender proyectos de humo, porque fundamentalmente la milla digital hoy sigue siendo una auténtica quimera, más allá de la cantidad de veces que ha repetido Belloc que era su proyecto estrella y que sigue siendo su proyecto estrella. Además ha denunciado que la inversión millonaria que ha hecho el equipo de gobierno con el tranvía acrecentará los problemas del transporte público al suprimirse líneas de autobús. Empezamos en Almozara, donde una vez más se reproducen los problemas sobre todo del transporte público. Al final constatamos que esa inversión de casi 500 millones de euros que es el tranvía no ha servido absolutamente para solucionar los problemas de esta ciudad en lo que es transporte público, más al contrario ha agrandado y ha generado nuevos problemas al suprimirse líneas de autobuses. Suárez ha insistido en que su candidatura la realizará en las calles y escuchando los problemas reales de los ciudadanos.